Vamos a ver, tenemos a los ganadores honoríficas primero, ok. Las menciones honoríficas son para... Venme, ayúdame. Estas son las honoríficas. Las menciones honoríficas son para Princess Tutu. Y para Sakura Kakato. Aclarando que las menciones honoríficas obviamente es la mención. Por una excelente representación. Aclarando si hay premio para menciones honoríficas en este momento, ayúdame. Pues Arturo Vega, obviamente saben todos que es fotógrafo. Ahorita nos acaba de informar que les va a regalar a cada una de las menciones honoríficas una sesión de fotos completamente gratis. Fuerte aplauso por favor Arturo Vega, que ahorita acaba de confirmar. Nomás para que vean los plenios que son nuestros jueces. Y ahora sí, vamos a la hora chimenguenchona. La hora cuchiguchi. Segundo lugar. Grupal. De esta convención 43. De Juegos de Mesa y Comics. Acabando 2013 y el mundo no se acabó. Es más, traigo mi camiseta aquí. Sobreviví al fin del mundo. Segundo lugar. Es para... Street Fighter. El equipo de Street Fighter. Segundo lugar. Y el luchador, bien, gracias. Felicidades a ellos, ganadores del segundo lugar. Nada más no te pongas a bailar ahorita, eh. No, un ratito, un ratito. Un ratito, espérenme. Y a continuación, el primer lugar. El primerísimo lugar de esta tarde. De esta noche ya. Tarde, noche. Es categoría única. Categoría única. Repetimos. Es categoría única. O sea que fue elegir entre los individuales y los grupales. ¿Quién fue el que hizo la mejor presentación? Estuvo muy pesado porque fueron cositas de puntos lo que decidió a los ganadores. Así es. Entre los dos. Vamos a decir. A las tres. Espérame. A la una. A las dos. Dos y media. Dos, tres cuartos. Primer lugar. Convención de Juegos de Mesa y Comics. Número cuarenta y tres. Es para... ¡Joker! ¡Joker es el ganador! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Joker! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! Estás apretando la mano. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Él es el ganador! A todos los concursantes, pasen al frente, por favor. Para que pasen para las votos. Yo quiero pasarle por favor. Un aplauso para ellos y un aplauso a nuestros jueces, por favor. Por favor. Una ardua labor en ser juez. Es difícil porque ellos tienen que tomar la decisión final de quién gana. Aplausos para ellos. Claro que sí. Muchísimas gracias. No nada más. Por estar aquí en este evento, por echarnos la mano a sacrificar. La verdad que todos hicieron un muy, muy buen trabajo. Gracias, público. Gracias.